Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio aquí en el libro de Esther, nos corresponde ya el capítulo 5. ¿Se recuerdan el día de ayer estuvimos platicando? Esther decide que va a entrar a hablar con el Rey, aun cuando él no la había llamado, sabiendo que eso puede significar para ella la muerte, pero ella está dispuesta y le pide a su primo Mardoqueo que ayunen todos los judíos por tres días, sin comer y sin beber nada, y que ella y sus donceñas iban a hacer lo mismo porque ella estaba dispuesta a entrar. Así que veamos lo que nos dice el capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del Rey, y quedó el Rey sentado en su trono en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la Reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el Rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el Rey, ¿qué tienes Reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Hasta la mitad del reino se te dará? Y Esther dijo, si place al Rey, vengan hoy el Rey y Amán al banquete que he preparado para el Rey. Respondió el Rey, daos prisa y amad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el Rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el Rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del Rey y si place al Rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el Rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el Rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del Rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a seres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el Rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del Rey. Y añadió Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el Rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el Rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del Rey. Y dijo seres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana diga al Rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el Rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Bien, Esther se arriesgó. Ella arriesgó su vida, pero ella no iba sola. Ella se había puesto en las manos de Dios. Hizo un ayuno completo por tres días, ella con sus doceas, y pidió que todo el pueblo judío también hiciera el ayuno completo por tres días. Para que en el nombre de Dios entrara al palacio, entrara y estuviera frente al Rey. Y es maravilloso como Dios está siempre con sus hijos. Ese era el propósito por el cual la reina Esther había llegado al palacio. Ese era el propósito incluso por el cual la reina Bastia había sido desobediente. Había un propósito y Esther estaba cumpliendo su propósito. Podemos abstenernos y no hacer lo que nos corresponde hacer. O podemos hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde estemos. Es nuestra decisión. Sepamos que si decidimos hacernos, tenemos que tomar de la mano de Dios. Porque si Él lo dijo, Él va con nosotros. Y ella iba con el apoyo de Dios. Así que Dios le da gracia ante el Rey y ella entra, y el Rey le agrada verla y extiende su cetro. Enseñarle que ella podía entrar. Enseñarle que ella podía seguir adelante. Y ella se acerca a Él y lo impactante es que el Rey viene y le dice, ¿Qué deseas? Lo que quieras yo te lo voy a dar hasta la mitad del reino te doy. Era tanto lo que le agradaba a Él su nueva reina. Era tanto lo agradado que Él estaba, que no le importaba. No le importaba lo que estaba pidiendo. Hasta la mitad del reino te doy. Bueno, Esther tenía una estrategia que sin duda en el tiempo del ayuno Dios le había dado. Le había dicho que podía llegar. Que necesitaba que ella, que Él y Amán estuvieran con ella en un banquete que ella había preparado ese día para ellos. Pues el Rey dice, llamen a Amán rápido y le vamos a conceder a la reina lo que ella quiere. Y va al banquete y le dice, ¿Qué es lo que quieres? Y le vuelve a repetir, hasta la mitad del reino te darán. Y ella le dice, que vengan nuevamente conmigo el Rey y Amán. El día de mañana a otro banquete. Y el Rey se lo concede porque le había dicho que hasta la mitad del reino le daba. Es increíble lo que Dios hace. Amán estaba feliz porque dijo, bueno, la reina solo a mí me hizo ilegal. Estaba emocionado, pero se enojó al salir del palacio al ver a Amargo quedó sentado y que no le rindió pleitesía. Que no le rindió el homenaje. Ni se postró ante él. Y se enoja, llega a su casa y le dice que le proponga al Rey. Que elabore, que haga, que construya una horca y que le diga al Rey, quiero que matemos, que ahorquemos a Mardoquero. Y ya tengo la horca preparada. Eso puso feliz a Amán. Contra los planes de Dios nadie puede. Cualquiera puede ponerse y hacer mil planes y creer que está en lo correcto. Pero si no vamos con Dios, por gusto. Y contra el pueblo de Dios no iba a poder. Porque como hemos dicho, Dios da la cara por sus hijos. Ellos querían dañar al pueblo de Dios, Dios no lo iba a permitir. Esther había tomado el riesgo para entrar. Dios tenía sus planes. Aún cuando nosotros no entendamos, Dios tiene planes. Aún cuando las situaciones parezcan complicadas, Dios tiene planes. Tomémonos de Él, afiancémonos de Él, confiemos que sus planes siempre son para bien. Vamos a platicar con el Señor, le vamos a dar gracias. Lo vamos a alabar, a glorificar, a bendecir. Y vamos a poner nuestra vida en sus manos. Y vamos a esperar en Él, porque Él va a hacer. Vamos a confiar en Él, porque para Él no hay imposible. Así que, vamos, platiquemos con el Señor y hacemos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.